Te imagino perdido en otro cuerpo Te he soñado mirando a otra mujer Te confundo en los ojos que me miran Hoy despierto y estoy sola otra vez He buscado una mirada diferente He buscado en otras bocas tus sabores He gastado una a una las caricias Y mi cuerpo aún pregunta por tu amor Prefiero morir esta noche entre tus brazos Que vivir una vida enterita sin amor Prefiero conocer tu desengaño Que vivir sin tenerte corazón Prefiero morir esta noche entre tus brazos Que vivir una vida enterita sin amor Prefiero conocer tu desengaño Que vivir sin tener este corazón Voy comprando noches de deseo Para ahogar mi triste soledad Voy buscando en otras caras tu mirada Y no quiero que me vuelvan a engañar He salido otra noche pa' olvidarte He bebido en la barra de este bar He llorado trago a trago nuestra historia Hoy te pierdo y estoy sola otra vez Hoy te pierdo y siento ganas de gritar Prefiero morir esta noche entre tus brazos Que vivir una vida enterita sin amor Prefiero conocer tu desengaño Prefiero conocer tu desengaño Que vivir sin tenerte corazón Prefiero morir esta noche entre tus brazos Que vivir una vida enterita sin amor Prefiero conocer tu desengaño Prefiero conocer tu desengaño Que vivir sin tenerte corazón Prefiero conocer tu desengaño Que vivir sin tenerte corazón ¡Gracias! ¡Gracias!